París fue un panteón, sí, como todas las escuelas en México. Las ahora conocidas catacumbas de París son una red de túneles y pabellones que contienen más de 6 millones de esqueletos. Antes eran canteras y minas de piedra caliza que datan de la época romana. Con historia algo oscura y morbosa, las catacumbas se extienden por más de 300 kilómetros de túneles, de los cuales solamente un kilómetro y medio son accesibles para los visitantes. Sin embargo, hay historias que narran que la policía parisina ha descubierto personas en rituales satánicos, misas negras e incluso ha encontrado cosas que prefieren mantener secretas. Por ahí dicen que hay muchísimas entradas clandestinas a las catacumbas, pero si entras por ellas es muy probable que te pierdas. Para serles sincero, el olor es bastante peculiar y es un lugar que puede ser muy fuerte para cierto público. Sin embargo, creo que es un lugar que deben visitar si están en París. Así que no olviden seguirme para ver qué más nos encontramos mientras viajamos. Pero, ¿ustedes las visitarían o les da miedo?